¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle. Hoy es lunes 25 de mayo del 2020 y esta es la información que le vamos a presentar en los próximos minutos. Mantiene el gobierno del estado filtros sanitarios en tianguis y mercados de la entidad, esto con la finalidad de prevenir contagios de COVID-19. Además, la escala suma 782 casos positivos de COVID-19, 253 personas recuperadas de la enfermedad y 142 fallecimientos. Por otro lado, promueva Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, talleres virtuales para buscadores de empleo. En los deportes, Monterrey y Tijuana sí jugarán la final de la Copa MX. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pone a Tlaxcala como ejemplo de crecimiento y como única entidad sin deuda pública. Y finalmente, en la Información Internacional le tendremos lo siguiente, la ONU lanza iniciativa contra fake news ligadas al coronavirus. Con esto y mucho más arrancamos. Mi nombre es Pepe Hernández y es un gusto darle la bienvenida y saludar con muchísimo gusto en esta tarde, en este inicio de semana también, a mi queridísima amiga y compañera Susan Munguía. ¿Cómo estás, Susan? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes al auditorio. Día 25, Día Naranja, Pepe. Un día para analizar este tema de la violencia contra las mujeres y las niñas. Un día para reflexionar y, por supuesto, ya lo decías tú, inicio de semana. Efectivamente, inicio de semana. Quédese con nosotros. Vamos a tener temas muy importantes, sobre todo lo que se ha hablado en las últimas semanas, el coronavirus, COVID-19. Aquí le presentamos la información de último minuto y, por supuesto, verificada y oficial. Y no podemos arrancar esta emisión sin también saludar con muchísimo gusto a nuestra querida maestra Miroslava Amador. Para quienes nos siguen en televisión y en streaming, ella también estará en estos próximos 30 minutos. Auditorio, pues bien, ¿qué les parece si arrancamos con la información en esta tarde de lunes? Y como se lo estábamos adelantando, el gobierno del estado mantiene la operación de filtros sanitarios en tianguis y mercados de la entidad. Esto con la finalidad y el propósito principal de contener la propagación del COVID-19. El gobierno del estado mantiene en mercados y tianguis de la entidad filtros sanitarios que tienen por objetivo salvaguardar la salud de la población al prevenir contagios por COVID-19. Durante el fin de semana, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de las Brigadas Cuídate de la Secretaría de Salud distribuyeron cubrebocas y gel antibacterial en estos centros de abasto como medida preventiva. El sábado, los filtros sanitarios se instalaron en los tianguis de Tlaxcala, Apisaco y Tequesquitla, donde se distribuyó un total de 45 litros de gel antibacterial y 7 mil cubrebocas. Nicolás Espinoza, coordinador de salud de Apisaco, explicó que de manera estratégica se colocan los filtros en lugares donde existe mayor afluencia de personas. Desafortunadamente la gente ya se ha concientizado y pues ya tenemos casi un 60, un 50, 60 por ciento de la gente que viene a consumir ya trae cubrebocas, ya es muy poca la gente que no lo aporta. El domingo, los filtros operaron en los tianguis de Chautempan, Zacatelco y Apisaco. El secretario general de la Unión de Tianguistas Independientes de Zacatelco, Adrián Tabaco, afirmó que las acciones que impulsa el gobierno del estado evitan contagios de COVID-19. Le agradezco a Protección Civil del Estado, al municipio, al presidente municipal y aquí a mis compañeros. Pues invitar a toda la ciudadanía de aquí de Zacatelco, del estado de Tlaxcala y en especial a todo el mundo, porque esto es mundial, a que nos cubramos con las medidas que nos dicta la Secretaría. Por su parte, Gabriel Aguilar, comerciante de este centro de abasto, dijo que atiende las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Pues saliendo lo menos posible. En dado caso de que tengamos que salir, pues hay que salir con cubrebocas, lavarse las manos, lo que nos recomiendan. Y también por el bienestar de los clientes y la seguridad, porque no nos gustaría que si yo estoy enfermo, venga yo y contagie a tanta gente. En cada centro de abasto se realiza la sanitización de manos y toma de temperatura a comerciantes y visitantes. Con información de Belén Rodríguez y Marian Gómez, Ahora Noticias. Y al corte de ayer domingo, la Secretaría de Salud del Estado informó que Tlaxcala registra 782 casos positivos de COVID-19, 253 personas recuperadas de la enfermedad y 142 fallecimientos. La Secretaría de Salud confirmó 10 personas recuperadas más, 37 casos positivos este domingo y 6 fallecimientos de COVID-19 en Tlaxcala. De esta manera, la entidad registra 782 casos positivos, 253 personas recuperadas de la enfermedad y 142 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, 4 se registraron en la CESA y 2 en el Issste y corresponden a un paciente masculino de 39 años con obesidad, un hombre de 73 años con diabetes, hipertensión y obesidad y una mujer de 48 años con diabetes y obesidad. Además, un paciente masculino de 63 años con diabetes y obesidad, una mujer de 53 años sin comorbilidad y un hombre de 67 años con obesidad. El Estado registra hasta este momento 1,778 casos negativos, 322 se encuentran en espera de resultado y 782 bajo vigilancia epidemiológica. Del total de casos positivos, 533 se han registrado en la CESA, 162 en el IMSS y 87 en el Issste. Mientras que, del total de fallecimientos, 88 se registraron en la CESA, 36 en el IMSS, 16 en el Issste, uno en su domicilio y uno en un hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 117 casos. Mientras que Citlaltepec, Apetatitlán y Xiloxostla, 11, Santa Cruz, Tlaxcala, Tetla y Xicot 5, 10, Zompantepec y Nanotepec. Anacamilpa registran 9 por municipio. Tepetitla, Tetlatlauca y Coapeaxla, 7. Tetlanocan, Amajac de Guerrero y Tlaltelulco registran 6 casos cada uno. Achucomanitla, Ayometla, Huatzinco, Tocatlán, Acuamanala, San José Teacalco y Tequesquitla, 5. Además, Mazatecoxco, Xaltocan y Tenancingo suman 4 por demarcación. Zacualpan y Xalostoc 3, Atlangatepec, Emiliano Zapata, Ixtenco, Santorum, Alzayanca y Terrenate registran 2 casos por comuna. En tanto, Coajumulco, Teixolo, Actecopilco y Quiletla suman un caso cada municipio. Con información de la redacción Ahora Noticias. Y vamos a la información nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador pone a Tlaxcala como ejemplo de crecimiento y como única entidad sin deuda pública. El presidente Andrés Manuel López Obrador puso nuevamente como ejemplo al Estado de Tlaxcala por ser el único en el país sin deuda pública contratada. El mandatario federal aseveró que ahí está el ejemplo más cercano de que sí se puede crecer y como en el caso federal, seguir adelante sin endeudar al país como antes. Tengan para que aprendan, dijo el presidente al poner como referente al Estado que sin contratar deuda pública está respondiendo con fondos y programas a la pandemia de COVID-19 en la entidad. Hay un ejemplo que es Tlaxcala. Es el único Estado que no tiene deuda pública. Ahora sí que es para sostener. Tengan para que aprendan. El gobierno de Sonora confirmó que el secretario de gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, fue diagnosticado con COVID-19. Se informó que el funcionario se encuentra estable, lleva su recuperación en domicilio y se encuentra aislado. Por su parte, el funcionario agradeció los buenos deseos y pidió a la ciudadanía no salir si no tienen que hacerlo. Este es el segundo contagio de COVID-19 registrado en el gabinete del gobierno de Sonora. Apenas este sábado, 23 de mayo, se confirmó que el secretario de Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra, fue diagnosticado con enfermedad. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó que el regreso a clases en cada entidad se realizará cuando el semáforo de control de la pandemia del COVID-19 esté en verde. Precisó que será necesario realizar una evaluación diagnóstica durante el regreso a clases presenciales y reiteró que actualmente el 80% de docentes mantiene comunicación con sus alumnos, por lo que se tiene conocimiento del avance en sus aprendizajes y reconoció el gran esfuerzo que han realizado durante esta pandemia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante monitoreo de la red pública de Internet, los elementos de la policía cibernética detectaron que algunos usuarios, con el propósito de denunciar materiales en los que aparecen menores de edad en situaciones sensibles, comparten los links a través de redes sociales, foros de conversación o chats. Eso, advirtió, contribuye a que dichos contenidos se propaguen. Por ello, la policía cibernética exhortó a la ciudadanía a no compartir las ligas o URL de las páginas web, no hacer clic en ellas y no reaccionar en las publicaciones de redes sociales. Y en información estatal, el pasado viernes, el gobernador Marco Mena participó en una reunión a través de videoconferencia con el secretario de Salud Federal, esto para revisar los protocolos de salud en la reactivación gradual de la economía ante el COVID-19. El gobernador Marco Mena participó en una videoconferencia con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y los directores del IMSS, Zoe Robledo, y del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, en la que revisaron los protocolos de salud para la reactivación gradual de la economía en la región centro del país. En sus redes sociales, el gobernador Marco Mena destacó que en el encuentro virtual también participaron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo, Hidalgo, Omar Fallat, de Puebla, Miguel Barbosa, y de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. En dicha reunión, Marco Mena propuso adelantar el programa de vacunación contra la influenza para evitar empalmes de la enfermedad con posibles rebrotes de COVID-19. En sus redes sociales compartió, tuve reunión con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el director de TuIMS, Zoe Robledo, el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y los gobernadores del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. En un segundo mensaje publicó, En la videoconferencia, revisamos protocolos de salud para la reactivación gradual de la economía, propuse adelantar el programa de vacunación contra la influenza, y evitar así empalmes de la enfermedad con posibles rebrotes de COVID-19. Aán Morales, Ahora Noticias. Y por otro lado, el IMSS en Tlaxcala dio a conocer cómo llevó a cabo la reconversión de hospitales, esto para atender a pacientes con coronavirus. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala informó que los hospitales generales de zona número 1 y 2 de Apisaco fueron reconvertidos para atender a pacientes con COVID-19. El titular de la representación del IMSS en la entidad, José Luis Aranza, explicó las adecuaciones que realizaron a los diferentes espacios. El HGZ número 1, la Loma, y el HGZ con unidad de medicina familiar número 2 de Apisaco serían las unidades médicas que atenderían a los pacientes con diagnóstico de COVID-19. La adaptación de estas dos unidades médicas para recibir a los pacientes que sean portador de esta enfermedad. La reconversión significa hacer las adecuaciones especiales necesarias con la finalidad de atender de manera sistemática cada uno de los casos y, por supuesto, también para asegurarnos que los compañeros de trabajo, las trabajadoras y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, trabajen en las mejores condiciones de seguridad y evitar los riesgos de contagio. Detalló que desde el inicio de la pandemia, en ambos hospitales, se establecieron rutas críticas para atender a los pacientes. José Luis Aranza informó que el IMSS cuenta con personal capacitado y con los insumos necesarios para enfrentar el virus. En el HGZ número uno, de acuerdo a las necesidades que vamos presentando con el número de ingresos al hospital, se van ampliando las áreas para atender este tipo de padecimientos. Desde el ingreso tenemos nosotros un triage respiratorio. En ese triage respiratorio hacemos el análisis clínico de cada uno de los casos. Si es portador COVID con una sintomatología leve, ese paciente se envía a casa con todas las medidas, con todos los cuidados, con sus medicamentos. Si el paciente está dentro de los casos de gravedad, le vamos a dar la atención dentro del hospital. Cabe señalar que ambos nosocomios híbridos también se han acondicionado con casilleros, sanitarios y regaderas para que el personal médico después de cada jornada se sanitice a fin de prevenir contagios con sus familiares directos. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Vamos a hacer brevemente, auditorio, una pausa, mi querida Sue. Antes, agradecer a quienes nos están viendo y escribiendo a través del Facebook, principalmente para Sandy Baez, para Rocío Castro Lira, quien te manda saludos, por supuesto, mi querida Sue, y a todos los que están realizando esta emisión, y también para nuestra querida Betty Briones Padilla, que también está en línea a través del streaming. Estamos muy atentos a todos sus comentarios, mi querida Sue. Efectivamente, Pepe, vamos mientras a una pausa. Regresamos con más en Ahora Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de conocer el pronóstico del estado del tiempo para este inicio de semana. Cielo soleado y despejado en Tlaxcala. Aquí le presento todos los detalles para que usted esté bien informado. Para la tarde de este lunes, la entrada de un nuevo frente frío en la frontera norte de México, en interacción con una línea seca en el norte de Coahuila, mantiene probabilidad de lluvias fuertes, descargas eléctricas, granizadas y rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora, además de posible formación de tornados en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, la onta tropical número uno originará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el sureste mexicano y en la península de Yucatán. Mientras que en el noroeste, occidente y sur del país, persiste ambiente muy caluroso con temperaturas máximas superiores a 40 grados en 14 entidades. En Tlaxcala para esta tarde se espera cielo despejado, temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 12 para las primeras horas de mañana martes. En Calcularpan y la región poniente se prevén lluvias débiles, la máxima será de 26 grados. En tanto que en Guamantla y el oriente se pronostican intervalos nubosos con posibles lluvias, la temperatura máxima será de 25 grados. En el centro de la entidad se espera cielo despejado, la temperatura máxima será de 28 grados. La puesta de sol se prevé a las 20 horas con 3 minutos. Vamos a conocer lo que sucede en el mundo porque la ONU lanza iniciativa contra las fake news, estas que están principalmente ligadas al coronavirus. La Organización de las Naciones Unidas lanzó la campaña Verificado, una iniciativa encaminada a combatir el flagelo de la información errónea relacionada con la COVID-19. Tiene como objetivo orientar a la población mediante el envío de un volumen de noticias proporcional a las fake news, con información confiable y precisa sobre la enfermedad. La campaña Verificado proporcionará información sobre tres temas. Ciencia, para salvar vidas. Solidaridad, para promover la cooperación local y global. Y soluciones, para brindar apoyo a las poblaciones afectadas. El presidente peruano Martín Vizcarra anunció medidas para garantizar en farmacias nacionales algunos medicamentos genéricos que podrían servir para ayudar a mejorar la situación de algunos pacientes con COVID-19 que en algunos casos no tienen para comprar medicina de marca. Decidió a través del Ministerio de Salud incorporar esos fármacos que serán publicados próximamente al listado de medicamentos genéricos dispuesto a la Nación Andina a través de una ley que entró en vigor en diciembre del año pasado. Argentina se propone ampliar de manera exponencial la detección de los casos del nuevo coronavirus en el país mediante el empleo de pruebas rápidas desarrolladas en tiempo récord por científicos nacionales denominadas NeoKit COVID-19. Se trata de un kit de bajo costo y fácil de maniobrar que permite indicar en menos de dos horas a partir de una muestra respiratoria si una persona está o no infectada por el nuevo coronavirus. La canción Live and Let Die en la versión de la banda estadounidense con Sun Roses se ha convertido en una bandera de protesta en contra del presidente Donald Trump ante su respuesta a la emergencia sanitaria por el COVID-19. El pasado 5 de mayo, Trump fue grabado mientras visitaba una fábrica de mascarillas médicas en la ciudad de Phoenix, Arizona, cuando el tema comenzó a sonar en los altavoces de la misma. Al día siguiente, el líder de la agrupación, Axel Rose, criticó las políticas sanitarias de su país respecto a la pandemia. Vamos a otras cosas, y es que el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario promueve talleres virtuales para buscadores de empleo. Aquí le presentamos la información. El Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario promueve talleres virtuales para buscadores de empleo, estrategia que tiene el propósito de acercar oportunidades de desarrollo a los tlaxcaltecas, garantizando la sana distancia ante la emergencia sanitaria nacional por COVID-19. El coordinador del CEPUEDE, Manuel Camacho Higareda, destacó que en días pasados se realizó con éxito una sesión virtual en la que participaron 54 personas. Fue un ejercicio conjunto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal y nosotros con nuestra oficina del Servicio Nacional de Empleo aquí en Tlaxcala. Es un taller en el que un especialista le imparte lecciones a los buscadores de empleo sobre temas claves para tener una búsqueda de empleo más exitosa. En esta ocasión tuvimos una asistencia de 54 buscadores de empleo y también aprovechamos para incorporar a ese taller a nuestros propios funcionarios de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo. El funcionario estatal explicó que en el ejercicio virtual los participantes ampliaron sus conocimientos para elaborar un currículum y realizar exitosamente una entrevista de trabajo. Estamos seguros de que un próximo taller va a ser todavía más exitoso. Si la federación decide seguir colaborando con nosotros mediante esos talleres, bienvenido. Si no, estaremos ya implementándolos nosotros de manera regular desde las capacidades del propio CEPUEDE. Camacho Higareda informó que este 26 y 27 de mayo el CEPUEDE a través del Servicio Nacional de Empleo realizará un proceso de vinculación laboral virtual a las 19.30 horas en la plataforma Zoom. Detalló que con el apoyo de la empresa ITISA se ofertarán vacantes de ayudante general, fresador, tornero, soldador y operador de maquinaria que funciona con un ordenador. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos ya al bloque de los deportes. Y arrancamos hablando de fútbol porque sigue en lucha, sigue aún en pie, pues el título de lo que es la Copa MX, tanto Monterrey como Tijuana, pese a la cancelación del torneo clausura 2020. Aunque la Liga MX anunció que el torneo clausura 2020 se cancela tanto en el ramo varonil como femenil, la Copa MX sigue en pie para concluir y solo falta por jugarse la final, a la que clasificaron Monterrey y Tijuana. Una fuente de los rayados confirmó a medio tiempo que el duelo por el trofeo de la Copa MX no se cancela. A la lucha por el título avanzó el Monterrey tras vencer 6-5 en penales a Juárez y Tijuana ganó 7-3 a Toluca en semifinales. La final entre Rayados y Xolos aún no tiene fecha, pero no se jugará antes de que inicie el torneo apertura 2020, que podría comenzar en la última semana de julio o inicios de agosto, aunque eso depende de las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Así que solo queda esperar para conocer al monarca de la Copa MX. Así es, solo queda esperar para conocer ya la fecha que se tendría para definir lo que es el campeón de la Copa MX. Y continuando con más temas de fútbol, jugadores del equipo Tlaxcala se encuentran ansiosos por volver a las canchas. Ansiosos de volver a la actividad en cancha es como se encuentra el club de alto rendimiento en fútbol de Tlaxcala, CARF. El equipo de José Luis Rodríguez Mendieta, quien participa en la Liga Mexicana Premier Semiprofesional, está listo para retomar actividades dentro del rectángulo verde. Los chicos están desesperados. Si por ellos fuera, se saldrían a escondidas, escaparían de sus casas. Me lo han dicho, profe, vamos a entrenar a escondidas. Lógico que no, tenemos que acatarnos a las indicaciones del gobierno federal. Yo les digo, vamos a esperar, vamos a esperar poco a poco, vamos a esperar que llegue todo esto a su fin y regresar a las canchas. Pero ellos ya están desesperados. Ellos ya quieren jugar, ellos ya quieren seguir con su vida cotidiana. El entrenador, que llevó al equipo al campeonato de la Copa Premier 2019, confirmó su permanencia en la misma liga. Esta liga va muy bien, está creciendo muchísimo. Se acaba de adherir a la nueva liga de balompié que están realizando en el sector profesional. Y equipos de muy buen nivel, equipos que desertan de central de reservas y participan ahí, se eleva muchísimo el nivel. Vamos a continuar, primero Dios, hasta donde los papás y los chicos decidan, porque ellos son parte fundamental de CARF, no decido yo. Todos somos un equipo y todos somos una familia. Si quieres integrarte a este proyecto, puedes pedir informes en la cuenta de Facebook, CARF Flexcala. Y para finalizar el bloque de los deportes, les informamos que el próximo 8 de junio, bueno, se reactivarán la actividad de la liga española. Así que con esto cerramos el bloque de los deportes. Que tengan un buen inicio de semana. Ahí estuvieron los deportes con nuestro querido Manuel Águila. Nosotros continuamos con más información. Es tiempo de conocer las breves de la seguridad en Tlaxcala. La Coordinación Estatal de Protección Civil clausuró los hoteles Los Arcos, ubicado en Chautempan, Corona, en el municipio de Quileta y el motel Mi Fantasía de la misma comuna, por carecer de la documentación correspondiente para operar. José Antonio Ramírez Hernández, titular de la CEPC, explicó que tras un operativo de revisión, se corroboró que los establecimientos no contaban con la documentación correspondiente para operar, ni dictámenes en materia de protección civil, lo que ha representado un riesgo para clientes y trabajadores, por lo que se colocaron sellos de suspensión de actividades. Ramírez Hernández detalló que la suspensión se realizó con base en la Ley de Protección Civil del Estado, la cual establece que todo inmueble que opere y brinde servicio al público, debe tramitar el permiso correspondiente y contar con un dictamen de protección civil, así como con medidas de seguridad. La intervención y reacción de los oficiales de la Policía de Investigación adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado permitieron localizar en el municipio de Nativitas un vehículo con huellas de desvalijamiento, el cual cuenta con reporte de robo. Esta acción se concretó luego de que los investigadores realizaron recorridos sobre la carretera que conduce de la comunidad de San Miguel del Milagro a Santana, Nupalucan. En el trayecto, observaron en calidad de abandonado y mal estacionado un vehículo marca Honda tipo Siri, color negro, con placas particulares del estado de Tlaxcala. Acto seguido, los investigadores realizaron una revisión precautoria. De esta manera, verificaron que cuenta con una pre-denuncia por robo. Por lo anterior, los policías pusieron a disposición del agente del Ministerio Público la unidad para los trámites legales y la correspondiente investigación de los hechos. Y rápidamente es tiempo de conocer el mercado cambiario para este arranque de semana. El dólar se compra a 21 pesos con 98 centavos, a la venta a 23 pesos y el euro 24 con 61 y finalmente a la venta 24 con 62. Pepe, es momento de irnos, solo sin antes dar algunos saludos. Juan José Vargas Pérez dice un saludo para Ofelia Vargas, también para María Jaquelín Castro Pérez, quienes pues estuvieron en la transmisión en vivo y por supuesto una felicitación por su cumpleaños para Jaquelín Amador. Muchas felicidades, un abrazo muy afectuoso. Claro que sí, un abrazo por parte de todos los que realizamos Ahora Noticias, también a la maestra Miroslava Amador, quien por cierto también le agradecemos habernos acompañado en esos 30 minutos. Y mi querida Azú, pues mañana estaremos con más noticias. Efectivamente, Pepe, que tengan una excelente tarde. Nos saludamos más adelante en nuestros diversos cortes informativos y en la emisión nocturna de Ahora Noticias. Hasta la próxima. ¡Gracias!